La Bolsa de Comercio de Córdoba La Bolsa de Comercio de Córdoba reunió a sus principales empresas auspiciantes para contarles las reformas realizadas en la entidad el año pasado y los proyectos que tiene para el corriente año. ¿Quiénes estuvieron y qué pasó en esa reunión? Te lo contamos ahora. Un grupo integrado por 59 empresas de distintos rubros realizó el año pasado un aporte conjunto de 1 millón de pesos para la Bolsa de Comercio de Córdoba. La institución es una entidad empresaria con las reformas realizadas en la entidad el año pasado y los proyectos que tiene para el corriente año. ¿Quiénes estuvieron y qué pasó en esa reunión? Te lo contamos ahora. Un grupo integrado por 59 empresas de distintos rubros realizó el año pasado un aporte conjunto de 1 millón de pesos para la Bolsa de Comercio de Córdoba. La institución es una entidad empresaria cuyo objeto principal es desarrollar el mercado de capitales en Córdoba para que las empresas tengan herramientas financieras para poder crecer y expandirse. 2010 fue el primer año de gestión de Horacio Parga como presidente de la Bolsa de Comercio y en ese marco, hace pocos días, la entidad agasajó a los representantes de sus empresas aportantes y a directivos de las principales compañías de Córdoba. En la oportunidad, Parga dio cuenta de las acciones realizadas en el inicio de su gestión que incluyeron, además de importantes reformas en la sede de la entidad, ubicada en el microcentro de Córdobés, la potenciación de su Instituto de Investigaciones Económicas. Esto significó ampliar el espectro de estudios y análisis que realiza y comenzar a elaborar un índice de actividad económica de la provincia, una herramienta hasta ahora inexistente en Córdoba y que se hace de manera conjunta con la voz del interior. Por otra parte, los directivos de la entidad trazaron los planes para este año que incluyen acciones relacionadas con el mercado de capitales, la formación de una sociedad de garantía recíproca, de una sociedad fiduciaria y el desarrollo de su Tribunal General de Arbitraje, un instrumento creado por la entidad que ha traído mayor celeridad en la resolución de los conflictos judiciales de la provincia.